Es la tienda de regalos más exitosa del mundo, con una facturación anual que duplica el PBI de Honduras y es 17 veces más que el de Sierra Leona. Sin embargo, vende todo a través de internet. Los 34 billones de dólares anuales de Amazon.com lo convierten en una empresa que mueve más capital que la mitad de los países del mundo. Es que distribuye cada día productos en todo el mundo con casi 20 millones de clientes, pero para hacerlo tiene que tener donde guardar y procesar los productos primero. En 1995 el proceso se realizaba desde un garage. Para 2011 Amazon ya tenía 50 depósitos en todo el mundo que ocupan juntos nada menos que 7 millones y medio de metros cuadrados. Todo está controlado por código de barras. Son tan importantes para la empresa que en los almacenes las cosas no están ordenadas por tipo, lugar o precio. solamente por estos códigos. Esto quiere decir que un televisor puede estar al lado de un auto de juguete, un libro de física o de otro televisor por igual. Encontrar algo ahí parece realmente caótico, aunque ha de funcionar muy bien para mantener en movimiento esta estructura increíblemente amplia. Ellos llaman a este sistema un orden de estantes orgánicos, donde en ningún área es fija ni ninguna posición de los productos es relevante, más allá del código de barras que lo distingue. Esto deja a la logística con dos opciones. Una es hacer que los empleados caminen grandes distancias entre las estanterías todos los días. La otra es llenar los depósitos con robots que muevan constantemente las estanterías del lugar, y justamente esa fue la elección de Amazon. Invirtieron 775 millones de dólares en comprar Kiva Systems para así fabricar sus propios robots autómatas que levantan y transportan las estanterías sin volcarlas, sin chocarse y controlados desde un sistema de logística que optimiza todas las rutas posibles, para que los productos estén siempre en movimiento y los empleados tengan que caminar lo menos posible. Así, en lugar de que una persona tenga que cargar un estante, el pequeño Kiva lo alza y lo lleva desde la entrega hasta el empleado y de allí devuelta su lugar, permitiendo una circulación continua de estanterías y un óptimo aprovechamiento de los espacios. La versión estándar de estos robots es capaz de levantar y mover media tonelada de elementos y llevarlo donde sea necesario, incluso un sinfín de estos eficientes empleados puede moverse por un almacén lleno de objetos sin molestar ni equivocarse. De todas formas, los empleados humanos de Amazon son muy valorados, incluso los que atenden las llamadas de los clientes. De hecho, cada empleado de la compañía, incluyendo a los directivos, tienen que pasar un día al año atendiendo teléfonos para hablar directamente con los clientes. Esto convirtió a Amazon en la décimo cuarta empresa más valiosa de 2013, con un valor estimado de casi 46 mil millones de dólares.